La mezclilla nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda. Mira, muy bien, muy tuve. Claro, lo sabía. Hasta parecía que nos poníamos de acuerdo para la sección. Pero bueno, preséntanos el look de la primera modelo. Claro, mira, tenemos aquí a Steph que trae unos jeans de Flying Monkey, una blusa, una playera de una marca de Josefina que es divina, y un saquito de la marca de Savage que es española. Igual todo en tendencias en azul, con pompones, las diademas, que los accesorios en el pelo son súper importantes y siguen siendo. Se ve fresco, se ve juvenil, relajado, me encanta. ¿Verdad? Se ve padre. Lo que estoy viendo es que el pantalón acampanado regresó. Claro. Sigue en tendencia. Exacto, exacto. Y sobre todo para esta década, esta nueva década, todo lo que en las tendencias de los años 70s vuelve de regreso, obviamente temporalizado, como son los pantalones acampanados, y justamente el azul y la mezclilla y todas las combinaciones con la mezclilla. Padrísimo. Veo que esta colección la presentas muy arriesgada, estamos viendo diferentes texturas. Cuéntame un poquito de qué manera podemos atrevernos y combinar diferentes tipos de looks como el que estamos viendo acá. Ve que padre igual, con mezclilla, unos estiletos, como para un look más, pues un poquito más formal. Igual las camisas, todo lo que vienen las camisas y las chamarras oversize vienen muchísimo también. Y las diademas siguen en tendencia. Claro, mucho. Las diademas muchísimo siguen en tendencia. ¿Sabes qué me encanta este look? Porque de pronto sabes que en la mañana está muy frío, te pones tu chalequito y ya para más tarde, que ya deja de ser tanto frío, te lo puedes quitar y andas con la blusita. Exacto, te ves guapísima y súper elegante. Igual un collar de Nuf, que son collares como con muchos flecos, pedrería. Ve este que estás presentando, un vestidito con abrigo que se ve espectacular y el botín. Exacto. Este vestidito, son vestiditos venceros súper, como muy versátiles. Te los puedes poner con tus botitas, el chalequito con más formalita, pero te los pones con unos jeans, una camisa y son como muy versátiles. Susi, ¿quiénes podemos utilizar este tipo de looks? Porque a lo mejor los vemos en las chicas y dicen, a lo mejor nada más las chavitas. Hay señores que también se pueden vestir así. De verdad, yo creo que quien sea puede utilizarlos. Si los pones con un cinturón, tú lo haces un poco más cortito, más como más chavita. O te lo puedes dejar suelto, está un poquito más suelto, más larguito. Yo creo que cualquier mujer puede usarlo. Creo que los detalles en los accesorios es lo que hace la diferencia, tanto el cinturón como este detalle también en la cabeza. Realmente creo que eso es lo que puede hacer la diferencia de look. Sí, exacto. Y los turbantes, que bueno, están muy de temporada. Claro, hay que atrevernos a ponernos también más turbantes, más cosas de eso. Exacto, cárguense todo. Este look es padrísimo también, que es todo el look de con mezclilla, la chamarra, oversize. Ahí es que vean por favor, vean la espalda de la chamarra. Es increíble. Que esta es una marca padrísima de Laura Piñero de Villahermosa, que son piezas únicas, todas son, las pinta ella, las personalizadas. Sería bueno que las señoras vean el diseño de esta chamarra. ¿Nos puedes mostrar la chamarra? Hecho a mano, nos decías. Así es. Está espectacular. Piezas únicas, padrísimos, ten muchísimo talento. Realmente son artesanías, o sea, de verdad es algo que está hecho. Y justo porque los aretes también tienen un detalle increíble. Exacto, los aretes son de Gaby Vilchis, que es una marca muy conocida. Desde Oaxaca, Gaby. Oye, ¿sabes qué es lo que me encanta de este estilo? Es que podemos utilizar mezclilla, o sea, súper simple, pero te pones color en una pieza, se ve increíble el look completo. Y la maravilla de la mezclilla y del azul es que con todos los colores te combina con cualquier combinación, cualquier look. Y es súper noble, ¿no? La mezclilla es como de combina perfecto. Los botines blancos con este look me encantan. Padrísimo, igual, toda de mezclilla, los botines que le dan un asiento. Igual la camisa de Laura, que es esta tabasqueña, con los detalles en negro. Pero los aretes igual que son, ¿no? Le levantan muchísimo todo su look. Sí, es como ese toque de color dentro del look, es como todo en mezclilla. Exacto. Y los detalles y el bordado están increíbles. Este tipo de look que vemos en la modelo, ¿le favorece a las mujeres que tenemos hombros altos o no? Porque a lo mejor nos podemos ver un poquito más arriba. Ya ves que tiene esta textura, tiene volumen. No, pero la verdad, no, es un detallito que no, 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 este... Digo, igual también aquí Alex es como muy alta y... Que la verdad... Se va a pedir que te pongas de pie, por favor, porque vean nada más el listo de Susi, que me encanta. Gracias. Y nada más, está espectacular. Gracias, Susi Rodríguez de Cocolet por acompañarnos. Feliz, muchísimas gracias. Padrísimo. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! ¡Uh!